Tuvabuyu Kustun es una de las actrices más queridas de la historia de las series y novelas turcas. Tiene un gran recorrido con exitosas producciones como Cara para Ask, donde interpreta a Elif Deniser, y Sesur Beguzel, donde interpreta a Suhan. Luego de su gran actuación en Sesur Beguzel, Tuvabuyu Kustun fue la coprotagonista de la serie Rise of Empire Ottoman en el año 2020. Esta serie fue emitida en la plataforma de Netflix. En esta producción Tuvabuyu Kustun interpretó a la sultana Mara Brankovic, y luego de esta serie tuvo una pequeña participación en Menagerimi Ara, pero su aparición fue solamente en un episodio. El año 2021 volvió a actuar junto al actor en Ginnagyurek, que después de 6 años desde el último capítulo de Cara para Ask, se volvieron a encontrar en la serie Sefirin Kisi, donde Tuvabuyu Kustun interpretó a Mavi. Pero el año 2022 Tuva regresó como la protagonista de una nueva serie turca para Netflix, que lleva el nombre de Another Self, también conocida en español como Mi Otra Yo, donde interpreta a Ada. La serie cuenta la historia de tres amigas que emprenden un viaje revelador a la costa de Aybalik, con el objetivo de reencontrarse con ellas mismas y cambiar el rumbo de sus vidas. Mi Otra Yo es una historia creada por la guionista Nuran Evren Chit y dirigida por Vuxu Alptekin, quien también ha dirigido series como Yeshinin Kralishesi y también la serie de Netflix The Protector. En esta nueva producción veremos las historias de Ada, Sevgi y Leila, que fueron compañeras de cuarto en la universidad, y cuya amistad se fortaleció con el pasar de los años, pese a que cada una de ellas lleva una vida muy distinta. Ada es una exitosa cirujana, Sevgi también es muy exitosa como abogada, y Leila, quien dejó su carrera, vive feliz con su marido y su hijo. Pero una lamentable noticia pondrá a prueba su amistad. Sevgi, la abogada, es diagnosticada con cáncer, lo que hace que estas tres amigas se vuelvan inseparables y emprendan un viaje para probar nuevos métodos de sanación. Esta serie fue estrenada en julio del año 2022 en la plataforma de Netflix, y su primera temporada cuenta con ocho episodios de una duración de 50 minutos cada uno. Adicionalmente, se espera que esta serie tenga más temporadas. Nos importa saber tu opinión. Cuéntanos si has podido ver esta nueva serie de Tuva Buyukustun. ¿Y qué te ha parecido? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Si te gustó este video, apóyanos con un pulgar arriba y suscribiéndote a este canal, para estar al tanto de las últimas novedades de tus novelas y actores turcos favoritos. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente.